Si vives en Estados Unidos, seguramente has conocido a un colombiano en algún momento, y no es para menos. Según el Pew Research Center, en 2021 ya habían casi 1.2 millones de hispanos de origen colombiano en el país, un 148% más en los últimos 20 años. La primera comunidad colombiana se asentó en Nueva York, en el barrio de Queens, después de la Primera Guerra Mundial. Muchos eran profesionales y estudiantes buscando completar su formación. Sin embargo, la gran ola de inmigración comenzó en 1945 debido a la Guerra Civil en Colombia, conocida como la violencia y la pobreza. La segunda ola fue entre 1965 y 1989, cuando muchos llegaron por la ley de inmigración y naturalización de 1965 y la inestabilidad en Colombia. Nueva York, Los Ángeles, Houston, Philadelphia y Washington, D.C. se convirtieron en sus nuevos hogares, y en los años 80 Miami y el sur de la Florida fueron los destinos preferidos. La población colombiana en Estados Unidos se calcula hoy en más de 2 millones de habitantes.